Hola chicos, comenzamos este año las notas de Todo Motor celebrando una noche especial. Los 35 años que cumple Subaru con La Baña. Es uno de los concesionarios más importantes que tiene la marca. Veamos qué nos tienen preparado esta noche. Chicos, continuamos esta noche ahora con Juan Felipe Salgado, gerente comercial de Subaru. En primer lugar, felicitarlos por esos 35 años de éxito junto a La Baña. Y quería que nos cuentes un poco cuáles son los secretos de esta sociedad tan exitosa. Bueno, definitivamente primero muy contentos de estar celebrando esos 35 años con La Baña. Uno de nuestros concesionarios más emblemáticos. Y obviamente, ¿cuál es el secreto? Un poco estar relacionado al tener el mejor producto, que nuestros clientes pueden dar fe de ello. Y tener partners o concesionarios como La Baña. Gente que es comprometida, con alta capacidad, con vocación de servicio. Que es lo que hoy en día se necesita para fidelizar a nuestros clientes. Acabamos de cruzar ya un año más. Estamos en 2018. ¿Qué es lo que Subaru nos trae como novedades este año? Bueno, hemos salido de un 2017 súper exitoso para la marca. Tenemos un crecimiento de casi el 20%. Un número súper importante para Subaru en el Perú. Hemos crecido bastante en participación también del mercado. Alcanzando un 1.55% del mercado de livianos. Esto gracias a la aceptación de todos nuestros clientes. A la confianza que nos han dado al comprar nuestros productos. Y a la experiencia que vienen junto a ellos. Para este año tendremos algunas novedades que iremos comunicando oportunamente. Ya en dos meses vamos a tener una novedad con uno de nuestros modelos también. Y efectivamente eso es para redoblar la confianza. La confianza con nuestros clientes. La confianza que Subaru, la apuesta que tiene Subaru en seguir mejorando cada vez más los productos. No solo con el ADN que caracteriza a la marca. Sino mejorando la seguridad, distintos dispositivos. Mayor conectividad, tecnología. Que es lo que hoy el público joven y el público de siempre lo busca. Subtitulado por Jnkoía